Señor Marlaska, usted pasó de perseguir a terroristas a llevarlos ahora a su casa. Pasó de ordenar la detención de Otegi a depender su cabeza política, precisamente, del partido de Otegi. Pasó de pedirle a los agentes del caso Faisán de que no filtraran información a usted exigirle a la Guardia Civil que le filtraran informes de la Guardia Civil. Pasó de perseguir a los que incumplían la ley a perseguir y purgar a los policías y guardias civiles que cumplen la ley. Pasó de defender los derechos fundamentales a pisotearlos ahora con la patada en la puerta. Señor Marlaska, pasó del abrazo a las víctimas a los aplausos de Bildu. Usted pasó de recibir una medalla al mérito policial, por cierto, pensionada, a guardar silencio ahora con los ministros que insultan y jalean la violencia contra la policía. Usted pasó de colgar la toga a subirse a la indignidad de una cinta de correr. Por cierto, pagada por todos los españoles. Pasó de ser el juez de prestigio a ser el soldado de las tropelías e ilegalidades del señor Sánchez. Mire, señor Marlaska, la sentencia del coronel Pérez de los Cobos es tan contundente como bochornosa para usted. La justicia le ha dado un varapalo ejemplar, recordándole a usted que no está por encima de la ley. Usted no solo cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, sino que en actitud desafiante, la misma que hoy tiene aquí, lo persiguió destrozándole su carrera profesional, vetándole el ascenso a general, algo que jamás había ocurrido en la Guardia Civil. Con su comportamiento intolerable y una condena, usted ya no tiene autoridad moral para seguir al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sus escándalos, su sectarismo, su arbitrariedad, su abuso de poder. Usted no está quemado, está abrasado, señor Marlaska. Usted es un cadáver político que representa la degradación del Estado del Sanchismo. Cumpla la condena y restituya al coronel. Señor Marlaska, ya no mienta más, no se arrestre más, no siga con el litumás. Haga lo único que esperan los españoles de usted, y es que si le queda algo de decencia, un resquicio de dignidad, dimita. Gracias, señora Vázquez. Como siempre, su intervención quedará muy bien para las redes, esas redes donde le glosan los medios de ultraderecha, donde dirán que ha destrozado, me ha humillado, me ha dado un zasca, como si ser un gobernante o un representante de un grupo parlamentario sería eso.